Bienvenidos a este año de la presentación del V Congreso Internacional de Patrimonio Cultural y Material en España, que bajo el título Perspectivas Actuales y Retos Futuros en la Conservación del Patrimonio Cultural y Material ha organizado la Cátedra Misteri de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Me acompañan en la mesa el presidente del Patronato Misteri de Elche, don Francisco Borja, el director de la Cátedra Misteri de Elche, don Óscar López, el codirector de la Cátedra, profesor nuestro Ramón Veral. Muchas gracias a todos por venir. Y para comenzar, cedo la palabra a nuestro codirector de la Cátedra, Ramón Veral. Muchas gracias. Bueno, yo primero quería dar la bienvenida a todas y a todas las personas que se han inscrito a este V Congreso Internacional en Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad en España. Y, bueno, la verdad es que principalmente desde la Cátedra de Misteri queremos mantener la línea de trabajo que se ha ido desarrollando desde su creación y que, bueno, gracias a las directivas anteriores ha funcionado perfectamente y ha cumplido su objetivo como elemento divulgativo y de promoción de la fiesta, nuestra fiesta en Misteri de Elche. En este sentido, bueno, pues todavía tenemos que sentarnos para terminar de definir las acciones que llevamos a cabo en los próximos meses y en los próximos años. Y como hoy nos ocupa el Congreso, desde la Cátedra queremos dar las gracias a todas aquellas personas que han hecho lo mucho posible que estemos hoy aquí, que han trabajado muy duro desde la Cátedra con su antigua dirección y su secretaria. María, muchas gracias por todo el trabajo que habéis realizado. Y también, bueno, todo el apoyo que hemos recibido desde el patronato y desde nuestro consejo asesor. Gracias, porque, bueno, la verdad es que es muy atractivo el Congreso, tiene ponencias realmente muy interesantes, y viene gente que nos va a aportar muchísimas ideas para mejorar lo que tenemos aquí y dar la palabra a conocer lo que tenemos aquí. Así que, sin más, yo te doy la palabra. Muchísimas gracias y bienvenidos. Y a continuación, tiene la palabra don Oscar López, director de la Cátedra del Ministerio de Elche, de la Universidad Miguel Ángel Elche. Aquí voy a hacer el micrófono. Muchas gracias, rector. Rector magnífico, presidente del patronato, codirector de la Cátedra. Señoras y señores, compañeros del patronato y compañeros del consejo asesor de la Cátedra, muy buenos días. Yo tenía un esquema hecho, pero el director cuando me había dicho director de la Cátedra me ha puesto un poco nervioso. A partir de este momento, como ha dicho el rector, tengo el profundo orgullo y el inmenso honor de dirigir esta nueva etapa de la Cátedra del Ministerio de Elche, de la Universidad Miguel Ángel, por la ayuda de Ramón Peral como codirector. Y entre los dos, pues vamos a llevar esta nueva etapa que se abre tanto en la Cátedra como en la Universidad. El Ministerio de Elche, como todos ustedes saben, es un drama más optimista que los licitanos venimos celebrando y representando durante hace más de cinco siglos. A finales de los años 90, la UNESCO miró hacia Elche, primero se fijó en el Palmeral y luego en el nuestro Ministerio. Y cuando puso los ojos, vio que a diferencia de otros patrimonios que estaban hechos ladrillo a ladrillo, piedra a piedra, este en concreto estaba hecho persona a persona, corazón como corazón. Aquí no había ladrillos, aquí había una gran roca que era la voluntad de un pueblo, con el compromiso y la decisión firme, de celebrar cada mes de agosto nuestro Ministerio. Este congreso ahora se celebra en la antesala. Siempre que se hacen estas representaciones de octubre y noviembre son extraordinarias, porque estas son únicas, porque cuando nos estábamos vaciando de los ecos del Ministerio, ahora volvemos a llenarnos. Y el marco de esas revelaciones de este congreso, como antesala de las representaciones, es algo y un momento único y emocionante para todos. La Universidad de Miguel Hernández en el año 2006 decidió crear, como mucho acierto, la cátedra Ministerio de ELS. Y con esa creación se iniciaba un viaje de ida y vuelta. Traíamos a la universidad los ecos del Ministerio, y retengábamos a la comunidad universitaria de la esencia de la fiesta, y se hacía una transferencia de conocimiento de la universidad a la fiesta, en pro de su conservación, protección y difusión. Y eso tiene que seguir así, y vamos a rascar, cuando nos sentemos, como ha dicho el co-director, y establezcamos las líneas y los objetivos, vamos a rascar en todas las áreas de departamentos de la universidad, como por ejemplo antropología, como por ejemplo periodismo y comunicación, psicología, porque ya que termine sentimientos y emociones, algo tendrá que decir de nuestro Ministerio. Y por supuesto, peña de las artes. Se hable una etapa ilusionante, y yo le agradezco al rector, que haya pensado en nosotros para afrontarla, y a todos ofrecemos lo mismo que debimos, ayuda y colaboración. Y por supuesto, disfruten del Congreso, y que sea muy provechosa esta estancia en España, y es para los que vienen de la fiesta. Muchísimas gracias. A continuación, tiene la palabra el presidente del Patronato, Francisco Borja. Muy bien. Gracias, Juanjo. Señor rector magnífico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, don Juan José Ruiz. Señor director de la Cátedra Ministerio de Elche, don Oscar López. Señor co-director de la Cátedra Ministerio de Elche, don Ramón Peral. Un saludo a todos los que nos acompañáis presencialmente en este centro de congresos Ciudad de Elche. Y también un saludo muy especial a las personas que nos siguen a través de sus pantallas, desde diversos puntos de la geografía española y de distintos países de Europa y de Latinoamérica. Buenos días a todos y a todas. Hoy inauguramos la quinta edición de los Congresos Bianuales sobre Patrimonio Cultural y Material, organizados por la Cátedra Institucional del Ministerio de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Este año, nuestro Ministerio de Elche celebra el vigésimo aniversario de su proclamación como obra maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Como saben, fue la primera manifestación española en obtener dicha distinción en el año 2001, siendo posteriormente, en el año 2008, incorporado a la lista representativa del Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. También este año se conmemora otra importantísima efeméride para el misterio. Los 90 años de su declaración como Movimiento Nacional en 1931 por el Gobierno de la Segunda República, lo que supuso también un referente al ser una de las primeras actuaciones realizadas en España en materia de protección del patrimonio inmaterial. El pasado 18 de mayo, en este mismo lugar, celebrábamos un encuentro nacional con motivo del 20 aniversario de la declaración por la UNESCO en una jornada en la que pudimos recordar la efeméride después de dos décadas y el gran entusiasmo popular vivido en nuestra ciudad, además de todo el trabajo y el esfuerzo previo a esa declaración con las experiencias en la preparación de la candidatura contadas por sus protagonistas. Hoy nos volvemos a reunir en este espacio para disfrutar durante los próximos tres días de este congreso, que lleva por título Perspectivas actuales y retos futuros en la conservación del patrimonio cultural inmaterial. A lo largo de estos días, tendremos la oportunidad de conocer y compartir experiencias y reflexiones con otras manifestaciones españolas del patrimonio cultural inmaterial, incluidas también en la lista representativa y registro de buenas prácticas de salvaguarda del UNESCO. Además, podremos analizar la situación actual del patrimonio cultural inmaterial en nuestro país, de la mano de grandes profesionales de reconocido prestigio, pertenecientes a distintas instituciones y disciplinas implicadas en la salvaguarda de nuestro importante patrimonio cultural inmaterial. También se abordará otro tema fundamental, como es la educación patrimonial, esencial para la salvaguarda de este tipo de patrimonios. Sin duda, este congreso permitirá establecer un importante espacio de reflexión y cooperación, con el fin de reforzar la relación y participación entre los agentes portadores y responsables de la salvaguarda del patrimonio inmaterial y las distintas administraciones y organismos implicados en la misma. Agradezco, en nombre del patronato, la generosidad y disponibilidad de todos los clientes que van a compartir sus valiosas experiencias y reflexiones en torno a los que nos contamos. Para finalizar, me gustaría transmitir mis felicitaciones a la Cátedra del Ministerio de Ideas por la organización de este congreso, al igual que al equipo colaborador de profesionales del CECI y de Elche y del patronato del Ministerio de Ideas. Espero que disfruten de este enriquecedor encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco, por sus palabras. Yo, por mi parte, como siempre que estamos aquí, quiero agradecer en primer lugar al Ayuntamiento de Elche su amoridad a cedernos las instalaciones del Centro de Congresos para celebrar este V Congreso con el lema «Perspectivas actuales y retos futuros en la conservación del patrimonio cultural y material». Sinceramente, me emociona especialmente poder inaugurar esta quinta edición del Congreso porque este año tiene una importancia especial para mí como rector y para los miembros de la Universidad Miguel Hernández de Elche en general. Como saben, este año me ha correspondido el gran honor de ser portas de Andarte del Ministerio. Lo considero un auténtico privilegio y, además, una gran responsabilidad que la ciudad de Elche me otorga como rector de la Universidad. Es por ello que, y sobre todo por la inmediatez de la celebración del Misteri, me siento emocionado al estar hoy aquí con ustedes inaugurando este Congreso sobre Patrimonio y Material y que tiene en el Misteri, lógicamente, uno de sus máximos representantes. El Misteri, la cesta, tiene una singular importancia generacional y emocional para todos los militanos. Son años de tradición, de proteger nuestra cultura, de preservar nuestras tradiciones, como habéis dicho, de emoción. Esta es, desde luego, mi percepción de la cesta y creo que es compartida por todos los ciudadanos de Elche. Y es este sentimiento, en realidad es este sentimiento generalizado en relación a la ciudadanía de Elche y que ha conseguido, como ya ha dicho el director, que perdure este patrimonio generación a generación durante cinco siglos. Como todos ustedes saben, estas jornadas están organizadas por la cátedra de nuestra universidad. Recordemos, simplemente, que uno de los fines de la Universidad Miguel Hernández de Elche es, precisamente, este. Estrechar relaciones y colaborar directamente con la realidad sociocultural de su entorno. En este caso, no podía ser más adecuado y no podía ser más oportuno. Por ello que se impulsó, por este motivo, la creación de esta cátedra y es por ello que año tras año organizamos, bueno, es bien anual, perdón, cada dos años organizamos estas jornadas. Por supuesto, el protagonismo del patronato del Misterio, por su presente, es básico, es esencial. Su participación en la vida de la cátedra y en la organización y contenido de estas jornadas que nos ocupan es extraordinaria. Ellos son el verdadero motor de este seminario. Aprovecho, además, este momento para dar la bienvenida al nuevo director de la cátedra que, aunque ya es veterano en estas lides, celebra hoy su primer acto como responsable máximo al director de nuestra cátedra. También quiero agradecer, sinceramente, a Ramón Peral, director de la cátedra, a nuestro profesor también, a nuestro de la OMH, su participación. Bienvenidos, Óscar, bienvenido, Ramón. Muchas gracias a los dos, de nuevo, por vuestra implicación y por vuestra dedicación y mucha suerte, aunque estoy seguro de que no la vais a necesitar. También gracias a nuestra profesora María Serrano por continuar como secretaria de la cátedra y no quiero entretenerles más. Les dejo que continúen con esta jornada. Les recomiendo encarecidamente que aprovechen y disfruten su contenido y las exposiciones de los conferenciantes. Y les espero, como no, en la próxima edición. Muchas gracias. Así, declaro inaugurado el V Congreso de Patrimonio Cultural y Material en España. Gracias.